Todos mis amigos que conozco en persona, o la mayoría que han estado en mi cama, se suben con tenis. Están sentados, pero hagan de cuenta que suben los pies. Hagan de cuenta que yo tuviera tenis. Y los suben así. O de que están acostados, güey, y los suben. O sea, los tienen así. Y digo, hermano, a mí se me hacen antihigiénico, más no poder, güey. Se me hace as... Bueno, a mí, pisas mierda en la calle. Pisas caca, pisas chicles, pisas sociedad, pisas todo lo que sea. Y pones los pies en tu sabana, en tu cobija. O luego, hasta en tu almohada. Tío, bebé, mira la casa de Bobicraft. ¿Mi nuevo video de la casa de Bobicraft? Mi nueva casa. ¡Hala! ¡Güey! Esto sí lo tengo que ver, hermano. Esto sí lo tengo que ver, hermano. Hola, y bienvenidos al especial 6 millones de suscriptores. Es que para mí Bobicraft es un güey que generó mucho, que lo hizo muy bien. Pero creo que... Bueno, veamos el puto video. ¿What the fuck, güey? Que estaban esperando el tour de mi nueva casa construida desde cero. Bienvenidos, vengan. ¡A la verga, hermano! ¿What? Se parece a la del Shokas, güey. Se parece a la del Shokas, güey. Le copié al Shokas, güey. Le copié al Shokas, güey. Le copié al Shokas, güey. Desde que Shokas se enseñó su casa, güey. Ya todos quieren enseñar la casa, güey. Subió video Donato, subió video Bobicraft, güey. No, güey. Para mí, el Shokas impone modas, güey. Ahora ya todos quieren casa, güey, por el Shokas. Entrada principal. Tenemos una mesita bonita donde le faltan unas sillitas. Pero creo que te puedes tomar aquí un cafecito en las mañanas. Y eso que, o sea, creo que mexicano es el creador de contenido mexicano más cabrón en la actualidad de Minecraft. A ver, tiene 2.6 billones de reproducciones. Es muchísimo. Pledge, pero no es full Minecraft. Y Bobicraft es full Minecraft. Puede ser que sí, ¿no? O me estoy olvidando de alguien. Mexicanos, creadores de contenido de Minecraft. Mexicanos, cabrones. ¿Quién más grande que Bobicraft? Creo que no, ¿verdad? Con creativo, ¿quién no? Lo que hice en una casa es áreas verdes. Por ejemplo, aquí podemos ver las jardineras con un montón de plantas que las cuido como mis bebés. Muy importante, güey. La vegetación nace muy bonito. La naturaleza te hace sentir mucho mejor, ¿no? Y por arriba... ¡Fua, güey! ¿Pero por qué lo grabaste a 24 FPS? Lo grabó a 24 FPS, lo renderizó a 60 y las cinemáticas son a 60 FPS. ¡Ey, yo! La naturaleza. Eso no se ve tan clean, como que no se ve... Saya dice dos dólares, ¿está bien, bro? ¡Bien, bro! Esa te hace sentir mucho mejor. ¿Todo criticas o qué, güey? Se tienen que criticar todo, güey. Le copió al Shokas, güey. También tiene mesa en su casa, güey. Y una puerta. Y cocina, güey. Arriba está una pérgola de cristal. Como pueden ver, en las luchas se ven mucho, mucho más bonitos. Sí, porque entra luz muy bonita. No sé, es un espacio que me gusta mucho, ¿no? Y luego si ven... Ahora dice señor Quesillo, dime 10 creadores de Minecraft en México. Eh, Ravarex. Bobicraft. A ver, hoy en día ya no, pero en su momento fue Alcapón. Haswick. Quesillo. Cubo. Es que yo me estoy yendo a los tops. Te puedo nombrar chiquitos, pero... A ver, los más grandes que conozca. El Rich Gamer. El Mayo, güey. Ah, bueno, de los compas, güey. ¿Se acuerdan de Rich Gamer? Prepárense para desbloquearles un recuerdo, cabrones. ¿Se acuerdan de él? Nada, chicos, no hemos encontrado nada, eh. Tenía esta foto de perfil, güey. El texture pack que estoy utilizando es el FIFO. Borró todo su contenido, pero tenía como 200.000 subs, 100.000 subs, algo así. No me acuerdo muy bien, creo que sí llegó a los 100.000. Pero bueno, güey, estábamos viendo el video de Bobicraft. Está abierto hacia la casa, pero antes de ir para allá, vamos primero a la zona de afuera. Si nos venimos por aquí y pasamos por el vasillito, tenemos la piscina, el garaje, y también se ve toda la estructura de la casa. Y es que aquí va un dato súper curioso. Hermano, te lo apuesto que esta casa le costó lo mismo a Bobicraft que al Shokas. A Prox, 2 millones de... Bueno, no, igual le costó un poquito más al Bobicraft. Güey, tiene una casa de más de 2 millones de dólares, Bobicraft. Hermanos, está muy cabrón. Pero es que la cosa es que el lugar donde viene la casa al Shokas es muy caro. Y aquí, pues en México, o sea, más que sea la Ciudad de México la zona más céntrica, no es tan caro como en España, ¿sabes? Y es que aquí va un dato súper curioso. Toda la estructura de la casa está basada en una construcción que hice en Minecraft cuando era más pequeño. Lo sé, es una absoluta locura. Este mundo lo conservo desde el año 2017, cuando yo solo tenía unos 15 años de edad. Adentro diseñé... ¿Bobicraft tiene 21 años? ¿Bobicraft tiene 21 años? Cuando fui a los SESLAN, fue Bobicraft. Y sí me quedé con ganas de pedirle una foto, güey. Es con los güeyes con los que vi, con los que pude tomarme bien una foto perfectamente. Es que vi a varios. Pero con los que, digamos que lo tuve muy... O sea, pasó muchas veces al lado mío. Y era como que nada más lo veía y decía, mira, ahí está el Bobby. Ahí, mira, está el Bobby. Pero no me tomé foto con él. 21 ya tiene mejor vida que tú, güey. Sí, cabrón. A mi gusto y preferencia, la casa de mis sueños. Y es esta estructura en la que nos basamos con el arquitecto para construirla en la vida. Pero la casa de Minecraft era de dos pisos, Bobby, no de tres, hermano. Está real. Venimos por aquí y está una de las partes principales de la casa. La piscina. Y no es cualquier piscina. Yo quería una piscina gamer. De slime, bro. Como youtuber, como creador de contenido. Si no tiene RGB, si no tiene coloritos, no sirve, amigos. Es muy importante para nosotros los gamers. Entonces, se estarán viendo ahora mismo también... O sea, sí se ve muy chida, pero yo le pondría más luces, güey. A ponerla bien a cotas, ¿sí o qué, papá? Pantalla, algunas escenas de la piscina de noche con todos los colores que lo permite. Y ahora mismo no está encendida la cascada porque escucha ruido. Hay algo súper, súper curioso. Y es que la piscina se controla mediante una aplicación móvil. ¿Cómo es ese cambio de frames? ¿Ve los frames que hay 60 FPS y después cambias a 24? Es que la piscina se controla mediante una aplicación móvil. Todo esto que les menciono de la piscina también se controla desde una pantallita. Yo presiono por aquí, puedo cambiar las luces, puedo cambiar la temperatura porque si tenemos paneles solares en la casa, se puede conseguir una muy, muy buena temperatura. A mi derecha tenemos el Tesla que me gusta mucho cómo se ve todo abierto, ¿no? Aquí tenemos justo en la esquinita el cargador. Yo puedo venir por aquí y enchufarlo directamente al coche. La verdad que queda súper cómodo. Ahora, a continuación, para terminar con esta zona de afuera, vamos con el baño de la piscina. Es súper bonito. Lo primero que podemos observar adentro del bañito es que aquí hay unas puertas de madera súper altas. Quiero que vean cómo llega hasta el techo. ¿Es bueno poner la madera cuando está expuesta tanta humedad? Que sí, un poco de despensa, que sí, productos de limpieza. Bueno, es un almacén. Luego venimos aquí, está la regadera, muy linda, con su nicho. Es bastante abierto también, con sus cristaleras. Venimos por aquí, está el batercito. Podemos ver que estos lavabos están hechos de piedras únicas, talladas, súper, súper lindo. Y el espejo tiene luz por detrás. Me olvidé de mencionar, es que la piscina tiene nado contracorriente. Es decir, que tú con un botoncito lo activas y van a empezar a salir como unas olas donde podrás nadar contracorriente, ¿no? Sirve muy bien para el ejercicio. Ahora sí, llegó el momento de entrar al interior de la casa. Bueno, nuestra casa porque también es de ustedes. Lo primero que se puede observar son las puertas bastante altas de cristal. Quiero que comparen mi altura. Bueno, para poder acceder podemos hacerlo por medio de un pin o también por huella de actilar. Entonces puedo venir por aquí, colocar mi huella de actilar. Suena un pitidito y ahora sí que podemos abrir. Ahora las puertas se abren hasta el fondo. Y esto lo que nos permite es tener un espacio abierto. Qué lamentable que Bobby tenga novia, tú serías su princhichita. Y yo con mi casita de chapas. Güey, se ve muy bonita la casa, cabrón Una vez que entramos, tenemos aquí la pantallita Con una pared de mármol Y abajo tenemos... ¿Cuánto le costó hacer su casa? No me imagino, güey O sea, es que son tres pisos, güey Planta baja, piso uno, piso dos Cubo, por favor, cubo, por favor Márquenle a cubo, gente Pero yo digo, ¿más de 10 millones de pesos? O sea, posiblemente sí se echó el millón de dólares Como dos millones, sí, es que sí, güey Calienta, delicia Puede ser que dos millones o más Aquí tenemos una mesa ¿Por qué cuánto mide el terreno? Al menos de que el terreno termine aquí en esta pared Que no creo O sea, de esta pared para atrás O sea, para la puerta principal donde entras No creo Se ven pocos metros, serían como 15 metros Muy diferente Ya, ahorita vemos También en cuanto a... A ver si lo dicen Me gusta mucho cómo se integra con la arquitectura de la casa Aquí tenemos el sillón Deben saber que todos los sillones están hechos a medida Es decir, que las telas, las formas No se pueden encontrar en ninguna tienda Está hecho a la medida Ahora, desde el interior podemos ver Toda una toma 360 Al exterior Donde se pueden ver las plantitas La mesa exterior también Los arbolitos Las lavandas La piscina El teslita No sé, siento que todo está integrado muy, pero que muy bien ¿A usted le gustaría tener así de que todo abierto? De que puedes ver por fuera? A mí no sé No soy tan fan de eso De que se ve cool, se ve cool Con la cocina Que seguramente ya lo habrán visto En Cocinando Recetas de Minecraft Son tres colores principales Tres tonalidades Que es el blanco Esto es Decton Es muy resistente para cocinar Para picar Para el huevo No, sí, güey No, no, no Es que se ve raro que puedas ver O sea, desde tu cocina Desde el comedor Desde la sala Volteas y ves hacia afuera Si alguien entra También te ven por dentro Eso es lo que no sé No me gusta No se puede andar en huevos No sé, es un material muy resistente Me lo recomendaron mucho Luego tenemos el segundo color Que es el negro Pueden ver que todas las puertas Están escondidas Y también lo más importante La maderita, ¿no? La madera siempre Se ve preciosa En estas construcciones Modernas, minimalistas Haremos aquí Algunos videos Y directos Cocinando más recetas del juego ¿No? Ahora Algo que me encanta Es que puedes estar cocinando Y pasar el platillo A tus compañeros A tus amigos Directamente a la mesa Si necesitas conectar una licuadora O cargar un teléfono Puedes abrir este compartimiento Y se alza Para conseguir Luz y corriente Lava vasos Miren como se está lavando El vaso Esto Estos son los momentos De felicidad Bueno, todas estas son vitrinas Donde pongo los platos Los vasos Tenemos aquí La parte de El refrigerador El refrigerador me encanta Porque tiene una pantalla Y su casa tiene cultivos No sé Goku güey Déjale pregunto güey Déjale pregunto Goku Realmente Bastante para una Bocina Imagina que estás cocina ¿Y tiene bocina? Te ves aquí la receta Ay güey Que raro es eso Y puedes estar copiando La receta Las cafeteras Soy muy cafetero No podría grabar video Güey Si cabrón Yo lo primero que tendría En mi casa güey Lo primero que le pondría A mi casa sería una cafetera Güey Antes de una puerta Antes de un ladrillo Antes de cemento Antes de ponerle puertas Hermano cafetera Sin cafeína en el cuerpo Hermano cafetera Entonces Tenemos una cafetera Que muele el grano Directamente Pones tu tacita Te lo muele Y la verdad que es una pasada De cafeteras Hay cafeteras muy caras Muy caras Aquí tenemos otra Es por medio de cápsulas Por aquí abajo Se guardan Que si las tazas Que si el azúcar Y todas las cápsulas Podemos ver que Está bastante bien organizado Se ve satisfactorio Vamos con este baño Está bajando Las escaleritas Por aquí Este es el baño de invitados Si alguien está En la cocina En la sala Ahí está chiquillo Está aprentadito Creo que la diseñadora Hizo un excelente trabajo En cada uno de los espacios Y aún faltan Muchísimos baños Porque en esta casa Tenemos Creo que son cuatro Cuatro baños O cinco No me acuerdo Güey es que está muy grande Su casa cabrón Es que son bastante Ahora los estaremos contando Eso fue todo Por la primera planta Ahora vamos con O sea hay Planta baja Piso uno Piso dos Y sótano Todo lo ordeno para el video Ah obvio El segundo piso Y mientras subimos las escaleras Te quería comentar Unas palabras de motivación Y es que todo esto Ha sido trabajo De muchísimos años Y bueno El que es pobre El que es pobre Pobre Porque quiere ver Y todos lo pueden hacer Porque si el pudo Todos podemos Es un pequeño mensaje Para que cumplas tus sueños Porque se puede Se logra Después de muchísimas desveladas Sudor, sangre Nada más subimos las escaleras Tenemos aquí Un bonito marco Que da vista Al coche Y también a la cascada Y la piscina Me gustó muchísimo Porque parece una especie De cuadro En la vida real Es un cuadro en 3D Con toda la vida Ahora sí Seguimos subiendo Y estamos en la segunda Gente Aguántense Dentro de unos añitos Yo les voy a enseñar El mío bro Mi casita Mi host Bienvenidos A la cafetería Wow Wey Yo tendría una Una salita Donde todos estemos Silloncitos Cafetera Ya paga el premium Wey ¿Por qué No hermano Tenemos aquí una cafetería Bueno Porque esta cafetería Está vinculada Y conectada Con mi estudio Que lo veremos En un momento Y también Con la recámara principal Que tenemos aquí Que también lo veremos En un momentito Aquí puedes venir A hacerte un café A tomar agua O a comer algo Y no tener que bajar Mucha gente No nada más para uno Cocina Tenemos O sea se pueden sentar ahí Tres weyes Pero no hay mesa Al final de cuentas Cuatro plantas Ahora sí Está raro ¿no? Vamos primero aquí Con mi estudio La futura zona de grabación Donde bueno Haremos toda la magia De los videos Este cancel Es corredizo Y se puede abrir Por completo Entonces queda Todo un espacio Abierto Entre cafetería Y estudio Así puedo estar En directo Y de repente Venirán aquí A comer algo A tomar algo Junto a todos ustedes Ahora sí Vamos con el estudio Deben saber una cosa El estudio No está completamente Terminado Y de hecho No lo vamos a ver En el video de hoy Si llegamos a 200 mil likes En este video Me comprometo A hacer un video Enseñando solo Mis setup Mis computadoras Mis pantallas Y el fondo Que se va a ver En los directos De momento Esto es solo Una pequeña parte Ustedes no están viendo Lo que hay atrás Pero lo que yo siempre digo Yo no me gusta Darle la espalda A la entrada de mi cuarto En mi caso Pues yo tengo Mis setup en mi cuarto No me gusta Darle la espalda No me gusta Voy a poder jugar A la Playstation Aquí vamos a poner Un silloncito cómodo También aquí tenemos Una pantalla vertical Donde podremos ver Shorts TikTok O incluso ver El chat O las donaciones Eso sí Deben saber que Todo esto se va a cambiar Seguramente la pared Va a ser diferente Estamos en construcción No me ha dado tiempo A terminarlo Venga por aquí Y veamos La recámara principal En la recámara principal Tenemos por aquí También El vestidor Entonces lo primero que ves Es precisamente El vestidor Que es bastante Bastante Enorme Si se dan cuenta Si se dan cuenta Tienen la misma gama De colores de tenis Como café Beige Cremita Blanco Con sus repisas Está chido Queda bien Queda clean 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 Y todo tiene iluminación Entonces en la noche Es guchilover Es guchilover Es ver lo que te estás poniendo ¿No? Y algo interesante De la cama Es que Es una cama De masaje Eso te leen Eso te leen Ok Aquí tenemos Las persiones Que se bajan Automáticamente De hecho Toda la casa Güey Bobbycraft Me estás diciendo Que en tu cuarto No tienes bocinas Para que retumbe Un buen pinche Cumbiatón No puede ser Bobbycraft Ok Aquí tenemos Las persiones Que se bajan Automáticamente De hecho Toda la casa Tiene Estas persiones Automáticas Que pueden Pararse Subir Bajar Todo está lleno De estas persiones Automáticas Que es una Gozadera La verdad Ahora quiero Que vengan Por aquí Para ver Las Vamos a rifarnos Una aquí No hay quien viva Bien Niero Mi nexo Desde la recámara Principal Desde aquí Se puede ver La piscinita Con todas las plantitas Sala La cocina Y incluso Ahí se ve El estudio La recámara Principal Tiene un baño Que es este de aquí El baño Está junto a un espejo Igual bastante grande Para poder verte Cuando vayas Al vestidor Ahora sí Vamos a Abrir la puertecita Y ver el baño El baño En personas se apreciarían Muy bien los espacios Obviamente un video No le hace justicia A la casa Quedan para toda la piscina Toda la cascada Y a los patios Entonces Soñar es gratis Vamos pasando por aquí Y esta es la regadera La regadera También es muy muy alta La regadera También tiene sus nichos De mármol Aquí puedo colocar Los shampoos Y ahora Vamos a ver La vista Les voy a enseñar Como desde la regadera Podemos ver A la cascada Y también A los patios Que bueno Lo estarán viendo Ahí en las tomas Aquí tenemos unas lamparitas O sea yo no me imagino Estos morros Porque Bobby Está bien morro Dice yo le regale La casa pinche Güe mentiroso Yo le copere brother Nunca me pagó Tiene 21 años Imagínate cuando tenga 40 ¿Cuántas casas así va a tener? O sea ahorita Ya es más fácil Que se llegue a Comprar una segunda casa La primera es la que te cuesta más Porque ya sabes más o menos Cómo emprendiste En tu proyecto O cómo vas a poder Empezar con otro O cómo puede Ayudarle a alguien O invertir en tal cosa X cosa Los morros que a los 20 años Tienen casas así A los 40 que van a tener Mansiones hermano Y por último Vamos a ver Aquí el váter Y dirás ¿Pero qué hay de especial En este váter? En este toilet Bueno que es un toilet Japonés Cuando tú te sientas Está calientito También tiene Aquí unos botones Para que Bueno quede todo muy limpio Como ustedes lo sabrán Te lanza agua Te lanza aire Es una sensación Extrañísima Pero que Oye Está bastante Higiénico Una vez visto la recámara La cafetería Y el estudio Vamos con La tercera planta Y lo primero que se puede ver En esta Oye entonces me estoy dando cuenta Que está chica la casa No se ve tan grande Porque en el segundo piso Solo ocupo Su recámara Que está grande Está amplia Y está la cafetera Está el baño Y el cero Bueno no creo que esté tan grande Es 300 metros cuadrados No wey No O sea Digamos que Full terreno De construcción son más Pero de full terreno Han de ser menos de 200 La vista Hacia arriba ¿Por qué? Porque es casi una doble altura Ya que está conectada A las escaleras Que dan a la terraza Entonces A la verga Es que tiene mucha Cross 20 dice Pero vale más Que la casa del Socas Pues si estuvieran en la misma zona Si O sea si me dijeran Que casa quieres Obvio la de Bobby Nada más llegar Por aquí tenemos La sala de TV O como A mis compañeros Les gusta llamar La sala de Cine A la verga Dos pantallas ¿Por qué chingas? ¿O qué es eso wey? Ah si son pantallas Ah no Es vidrio Tenemos aquí Una pared de madera También me gusta mucho Esta combinación Gris Bobby Está bien altota wey Imagínate Planta baja Piso 1 Piso 2 Y todavía dice Que te raza cabrón Maderita Atrás de la madera Tiene iluminación también Y para que quiere Tantos baños Cada día Va a jugar En un baño Diferente Su culo es inquieto Es de culo inquieto Vamos a girar por aquí Para ver Los sillones Este sillón Es bastante masivo A ver De Louis Vuitton El libro Me gusta la casa Pero siento que tiene Mejor gusto la casa del Shokas Si me dieran a elegir Cualquiera de las dos Elijo la de Bobby Andrea Pero se me hace de mejor gusto La del Shokas No se si se alcanza a ver Bien 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 Andrea Esto te permite Acostarte Muy cómodamente En todo este sillón Y ver La sala La TV Esto se puede Mover Para que quede ya Directamente una cama Chat Van a decir que A cada rato Pausa y a cada rato Critico algo Pero yo Yo we Yo Aquí quiero que todos participen En el chat Escriban Yo al menos Se me gusta mas el de Bobbycraft Ya que es bueno Cuando tienes visita O estar con tu familia Si si Bueno a lo que voy we A mi me choca Que suban Los tenis Los zapatos Lo que sea A los sillones O a las camas Se me hace antihigienico A mas no poder Like Si subes las putas patotas A la cama Dislike si no we Son team Subir las patas A la cama o no Los pies con calcetines No con tenis Osea hay gente que sube Goten 43 dice Quiero coger en ese baño Para probar Todos mis amigos Que conozco en persona O la mayoría que han estado En mi cama Se suben con tenis Están sentados Pero hagan de cuenta Que suben los pies Hagan de cuenta Que yo tuviera tenis Y lo suben así O de que están acostados we Y lo suben Osea los tienen así Y digo hermano A mi se me hacen Antihigienico A mas no poder Se me hace as Bueno a mi Pisas mierda En la calle Pisas caca Pisas chicles Y pones Los pies en Tu sabana En tu cobija O luego hasta En tu almohada Si vienen a mi casa we Quítense los tenis hermano Y ahorita que hizo esto Bobbycraft Dije Verga hermano Yo no lo haría Y menos porque es blanco El sillón Se ensucia muy rápido En todo este sillón Y ver La sala De la La tv Esto se puede Mover Para que quede ya Directamente una cama Como Hace eso we Cara con ojos en blanco Arroba adrian we Arroba adrian Pero descalzo si Ah no si Descalzo si De modo de que te quiten los pies O que Si descalzo Y con calcetines Da igual si lo subes Si subes los pies A mi cama Con tenis O con zapatos A mi me molesta Si te quita los zapatos Si estas con calcetines O sin calcetines Me da igual Aunque te apesten las patas we No te puedo decir We Métete a bañar Para que estés No Ya después se irá el olor Pero es olor Más no suciedad Y aquí caben perfectamente Unas Cuatro o cinco personas Eh Viéndola La tele Y en caso de que No se asusten Yo me acuesto contigo Hasta sin ropa Y antes Tenemos Estos dos sillóncitos Chiquillos Ahora Hay algo interesante Y es que también Las persianas Se pueden Bajar automáticamente Toda la casa Tiene estas persianas Y es que Esto es muy freak Amigos Pero siempre soñé Con una persiana Que se pudiera Mover Automáticamente ¿No? También se puede Pues se bajó La calidad del video O lo grabaron De culo hermanito Efectivamente O todas de una Ahora Mi parte favorita Es la sala secreta Mi amor Esa cama es muy grande Para ti solo Puedo dormir contigo Sí Que si tú lo ves así Parece solo ser Un espejito Para arreglarte Pero no Tiene un secreto Y es que Puedes moverlo Jalarlo Y se va a ocultar Adentro De las paredes Y lo que revelamos Es un jacuzzi Que verga Porque tú miras En tu sala De Palfoyiqueo Yo me imagino Que Siento que Bobicraft hizo La Ese piso Esa zona Para el full party Hermano Para el desconecte Full desconecte Piscinita Al lado de las teles Lo que no Es un equipo De sonido Bobicraft Que pedo hermanillo O si a ver Y es que por aquí Tenemos Un equipo Para Equipo de sonido Yo no voy a tener una casa Si no tengo bocinas Que retumben La pinche casa O sea Si mis bocinas No son capaces De tumbar La casa O sea De derrumbarla De tanto Vas Yo no me hago casa Sabes También es gamer Es decir Que tiene RGB Lo llaman Coloterapia Cloroterapia No se cual era el termino Pero Literal Puedes colocarlo Arcoiris Este jacuzzi Conecta Con El baño De la sala de TV Que ahora Entraremos Para acceder A este baño De aquí Se hace por esta puerta Al lado de La escalera principal Y también De las escaleras De la terraza Y Este es el baño Ese está bonito Ese baño Si me gusta más Si está perrito Ese wey Este baño La diseñadora Lo llamó Master bathroom Aquí tenemos Los lavabos Esta de aquí Es la regadera Hasta cabrían Perfectamente Tres lavabos Wey Un tema masivo También Pueden ver que Cabemos muchas personas Ahora la regadera Tiene hidromasaje Y dirás Que es hidromasaje Son estos jets De que te disparan Agua presión Wey Yo si tendría Una regadera así Eso está muy Perro Y te caen los chorros De agua Y te da una Like si te meterías A bañar conmigo Wey Like si te meterías A bañar conmigo Esta es la zona Del jacuzzi Donde estuvimos Hace un momento Todo está conectado Todo está vinculado Y me encanta Me encanta Que todo sea Súper Súper abierto Este segundo estudio Ya está prácticamente terminado Lo único que le falta Son las pantallas Monitores Y computadora Pero quedó Súper cute Súper estetic Miren esto Tenemos Un sillón Aquí atrás Tenemos una pared Con un papel tapiz Que también tiene iluminación Tenemos almacenamiento Con repisas Pueden ver todas las plantitas Las velas Le hace falta los cuadros Chat Ustedes que harían Han pasado 4 horas Desde que me chupé Mi propio pene Con éxito Que harían ustedes O sea si fueran así De 21 años Sin novia Invitarían a sus compas A vivir con ustedes O vivirían literal solos O le dirían a sus papás Pues vengan a vivirse conmigo O a sus hermanos O que harían Yo creo que si invitaría A mis amigos we No podría vivir en una casa Tan grande solo Primero la familia Diría el Toretto Y digamos que esta casa Es de mi abuela En esta casa que es de mi abuela Pues vive mi papá Su hermano de mi papá Que vive arriba Y digamos que tienen Algo seguro Ya verán Pero Si yo sé que mi papá Y mi mamá No tienen lugar seguro Para vivir Obviamente me los llevo Para que pagas renta Si tengo yo una casa Así de grande Pero Si sé que mi mamá Ya tiene un Depa Mi papá tiene una casa Mi hermano tiene un Depa O una casa O lo que sea Pues digamos que Ya no tengo yo la necesidad De decirle a mi papá Vente a mi casa O a mi mamá Vente conmigo O tal Que haría yo en esa situación Si le diría un compa La casa realmente no está terminada Pero estamos ya Él tiene novia Aquí la cosa Que él tiene novia Aquí también no puedes abrir Tienes más espacio Cuando vas a hacer un video De ski wars Pero cada vez que pierdas Una partida Te quitas una prenda De ropa Escritorio Algo que me gusta mucho También de este estudio De Val Es Estas lamparitas Aquí colgantes Ahora Para terminar Con este tercer piso Vamos con La recámara De invitados Que está Justo Aquí a la derecha Al lado de El estudio Es mi favorito De toda la casa Porque lo pedí Como si fuera Un spot De Instagram O una zona De fotografía A la verga Casa para redes sociales Güey Esta recámara secundaria Lo que me traigo A mi pareja O amigos Y lo más importante Es que tenía que ser Menos es más Esa es la frase De esta recámara No hace falta Ponerle aquí 500 repisas 400 decoraciones Es sencillita Con su Cámara bonita Con su tele Con su alfombra Y bueno Desde aquí Tienes una muy buena vista Hacia la cascada Hacia la piscina Si nos venimos por aquí Volvemos a ver El pasillo luminoso Tenemos la última Escalera Que da A la terraza Que es mi parte Favorita De toda la casa Algo curioso De estas escaleras Que dan Hacia la terraza Es que justo por arriba Tenemos una lámpara Bastante bonita Está colgando Es bastante grande Es un techo muy alto No sé cuántos metros Serán Tal vez 1, 2, 3, 4, 5 5 metros Hacia arriba Aproximadamente Es altísima su casa Un piso mide Y bueno Justo por aquí En 3TH Dice Yo creo que le prestaron La casa Solo para hacer el video Tenemos El acceso A la Es que Si se ha hecho mucho varo Ahorita sacamos cuentas De más o menos Si se pudo dar el lujo No creo que diga Números we Porque México hermano Pero Pero bueno Está muy perra La terracita we Está muy chida La terracita we Y no es terracita Es terrazota we ¿Cuánto tardaría En hacer En hacer el aseo? La terraza Como digo Es mi parte favorita Aquí Te sientes libre Aquí te sientes Muy bien Rodeado Es de Puebla ¿No? Bobby Craft es de Puebla En Puebla Todavía es más barato Que aquí en la ciudad Una vista 360 A toda la ciudad De Puebla México Tiene una pérgola De madera Con iluminación Arriba Para protegerte De la lluvia Del sol Y estar a gustito De hecho aquí también Tenemos una especie de puente Que dará el gym Que veremos En un momento Lo primero de la terraza Es esta zona de aquí Que es la barra De bebidas Y alimentos Aquí tienes unos banquitos Donde te puedes Sentar Y pues aquí un barista Te puede dar Tus bebidas Tu limonada Tu chocomil Ahora vamos a ir Del otro lado Donde tenemos Una zona para sentarse Vamos a ir dando la vuelta Para que puedan observar Como es Todo el exterior Y aquí tenemos Una fogatita Una fogatita De gas De una chimenea Donde te puedes Asar un bombón Por aquí te puedes Sentar cómodamente También los asientos Tienen iluminación Por debajo Unas jardineras Por detrás Una vez visto esta zona Vamos aquí Al pasillito Para ver El gimnasio El gym Habrá que ponerse Mamadísimo Después de grabar 365 días al año Es que güey Trabaja diario Y este cabrón Sube videos diario Este güey Este güey Este enfermo Gracias a eso Pues ve el cartón Todo este ventanal Se puede abrir Y podrás ver Como Estos Tres ventanales Se corren Para dejar Un espacio Súper Súper amplio El techo Está hecho Con paneles De madera Pueden ver Que también Son estos Como líneas De madera Que se repiten Luego por aquí A la derecha Tenemos Utensilos De gimnasio Yo contrato 80 Más o menos Como a lo mejor A una persona Por piso O sea A lo mejor Van diario Las pesas ¿Estás de acuerdo Que si vive él solo Con su novia ahí Pues no hacen tanto desmadre Ahora en cuanto al gimnasio Tenemos aquí Una caminadora Con un Súper Súper Espejo Y se refleja También toda la ciudad Y todas las vistas Panorámicas ¿No? Me gustaría poner Tal vez Una maquinita más Porque bueno Solo tenemos la caminadora Pero también me gusta Como se ve limpio Entonces No sé Ahí estoy un poco Indeciso Venimos por aquí Aquí tenemos cuarto de lavado Con lavadora secadora Y es que me gustó Que aquí estuviera El cuarto de lavado Porque es un motivo Para venir a la terraza Yo creo que Muchas casas Tienen terraza Y muchas Y a veces No se ocupan Estás obligado a venir aquí A disfrutar de las vistas O incluso Ir al gym Aquí tenemos una pantallita Para ver también Videos musicales Y por último Y por último Tenemos un bañito Yo si haría Una casa Muy pensada Como lo que hizo El Shokas Muy pensada En que voy a streamear Pero sería mi segunda casa Si es que llego a tener dos Obvio Mr. Beast Se queda pobre En frente al bobo Un bañito Que también tiene su váter Su regadera Su lavabo Por si después del gimnasio Te quieres dar Una ducha Un riego padrino Chicos y chicas Espero que les haya gustado Muchísimo este especial Seis millones Espero haber cumplido Con sus expectativas Y gracias por acompañarme En mi casa Que también es casa De todos ustedes Estaremos haciendo Muchos videos Directos Vamos a Güey También es mi casa También es casa De todos ustedes Hicimos famoso a alguien Que realmente lo merecía Que bien que pudiste Lograr todo eso Si güey Estaremos haciendo Muchos videos Directos Vamos a por esos Diez millones Deja voy Ahora es cuando Les pregunto yo güey Seis millones de seguidores ManuCraft Seis millones de seguidores BobbyCraft 2.6 mil millones de vistas 2.4 mil millones de vistas Y ManuCraft dijo Que ya no tiene dinero Y que se está quedando En bancarrota Iban a vender su casa O sea Tienen los mismos números Más o menos ManuCraft fue famoso antes Pudo haber llegado algo chido También sacó libros y todo Ese güey se hace 40 millones de vistas al mes Pero hubo una época En donde se hacía Más de 100 millones de vistas al mes O sea que en un año En un año completo Más de 100 millones de vistas al mes Es pasarte el juego güey Un número de vistas Gracias.